Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora católica del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, vamos a tratar hoy algo maravilloso y algo que siempre está muy vivo. Es esa comunicación con Jesucristo vivo, para poder representarlo en nuestra vida, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Eso nos da una gran alegría, amigos. Nos da una gran alegría poder nosotros preguntarle a cada momento a Jesús, Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Lo más importante que quiere Dios es que veamos a Jesús vivo. Y bueno, lo vemos vivo o lo sentimos vivo en la Eucaristía, pero queremos verlo vivo en las personas. Y muchas veces a usted le ha pasado, y a mí también, que hemos visto personas que enseguida nos remiten a Jesús sin hablar. Una vez iba entrando yo al hospital de Tarifa con mi mamá, hace más de 20 años, y había un joven en la puerta. Saludamos, buenos días. El saludo del joven, la paz del joven, la mirada limpia del joven, nos hizo ver a Jesús. Y ni hablamos más con él, ni nada. Simplemente saludarlo, y el rostro de Cristo estaba en él. Entonces, amigos, hay algo que nos pasa quizás con mucha frecuencia. Vamos a la Eucaristía, pero como de una manera mecánica, de una manera hasta a veces molesta, molesta y tarde. Esto es, cuántas peleas hay para llegar a la Eucaristía, a la misa, temprano. Cuántas en la familia, cuántas carreras, cuánta velocidad máxima para llegar a la Eucaristía. Entonces, se llega a la Eucaristía bravo, brava, nervioso. Bueno, amigos, si yo, quizás todas las veces que voy a la Eucaristía, aprendo algo, amigos. Y aprendo algo que quiero compartir siempre. A veces veo personas, sobre todo caballeros, tan fervorosos que me quedo asombrada. Tan respetuosos en la manera de vestirse, de arrodillarse, amigos. Es increíble. Y varias veces me he acercado al caballero después de la Eucaristía y le digo, Dios te bendiga, Dios le bendiga. Una vez vi un joven, que llegó el momento en que estaban recogiendo la ofrenda. El joven estaba con la mamá, pero la mamá estaba muy recogida. Y el joven sacó, miró la mamá y luego sacó su carterita. Yo lo estaba mirando, una billeterita. Y buscaba en la billeterita, buscaba. ¿Qué estaba buscando? Y sacó una moneda, y con esa alegría cogió esa monedita y la echó allí, en la bolsa, donde recogían la ofrenda. Yo dije, qué hermoso ver ese joven. Buscando, no tenía más, creo yo, pero él sabía que tenía esa monedita. Entonces, amigos, qué hermoso es ir a la Eucaristía, a vivirla, como asistiría Jesús, como la viviría Jesús, sin llegar corriendo. ¿A qué hora llega usted a la Eucaristía? Ojalá que se pueda llegar antes, para entrar. ¿Cómo entraría al templo? Hay gente que de la carrera entra al templo sin arrodillarse antes, sin saludar a Jesús allí, en el sagrario. Desde la puerta los saludamos. Yo tenía unos niños pequeños en el grupo. Y un día llegó uno de los niños que tenía cinco añitos y llevó un primito de tres añitos. Después fue que me dijo, pero yo siempre me quedaba atrás a ver cómo entraban al templo. Llega este muchachito, el pequeño, y entró corriendo. Y el otro, que ya sabía, el de cinco, fue y lo trajo de la mano, pero con respeto. Y el niño de cinco se puso de rodillas a la entrada del templo y le explicó al otro niño por qué tenía que ponerse de rodillas. Claro, el niño de tres no entendería, pero qué hermoso ver un niño de cinco enseñando a uno de tres. Entonces, amigos, vamos a empezar a vivir hoy, a partir de hoy, como Jesús. Jesús, tú qué harías en mi lugar desde este momento, amigos, pero lo vamos a ir viendo un poco en la Eucaristía. Bueno, amigos, ya continuamos. Entonces, así, con paz, bendito sea Dios, cuando se ha llegado temprano, cuando uno se arrodilla para saludar a Jesús en el sagrario, al entrar y luego al llegar al puesto, entonces uno se vuelve a poner de rodillas para continuar saludando a Jesucristo allí en el sagrario. Qué bonito, amigos, qué bonito. Yo recuerdo tanto de los niños y bendigo los niños que ya serán jóvenes, porque ellos hacían eso. Bueno, entraban, se ponían de rodillas para saludar, como decir, buenas tardes, Jesús. Se hacían la señal de la cruz y luego se iban a su puesto, al puesto, perdón, al que eligieran ellos. Y varias veces, amigos, les enseñamos a los niños dónde se sentaría Jesús. En la punta de la banca, para no dejar pasar a nadie, ¿dónde se sentaría Jesús? Ellos se quedaban pensando, en el centro de la banca. Miren, amigos, es hermoso ocupar el lugar que ocuparía Jesús. ¿Cuántas personas se hacen a la orilla de la banca? Y a veces personas jóvenes y llega una persona mayor, una persona mayor. Y la persona no le deja pasar. O la otra persona mayor entra con dificultad. Yo a veces miro como los niños, a veces, y los mismos jóvenes, vienen con el papá o la mamá y toman la orilla de la banca. Se sientan primero. Y el papá o la mamá, que se sienten allá en el centro. ¿Dónde se sentaría Jesús? Jesús, en el lugar donde no molestara a los demás, donde no impidiera el paso a los demás. El lugar más humilde, el centro de la banca. El lugar más humilde. Ahora, claro, si la banca está ocupada, pues tomo una de las orillas. Bueno, amigos, entonces, qué hermoso es cuando uno llega calmado, antes de tiempo. ¿Con qué ropa, vestido, cómo? ¿Una ropa que es para desfilar en la iglesia? ¿Qué ropa se debe colocar usted, amigo, amiga, para ir al templo, a la casa de Dios? En primer lugar, ropa muy limpia. Ropa muy limpia. La mejor. Y también ropa decente, amigos. Decente. Hermoso, usted no va a lucir en la iglesia nada. Usted va a ir a bendecir, a adorar a Dios. Teniendo una mirada como la de Jesús, recogida. Un comportamiento silencioso, respetuoso, piadoso. El templo es la casa de Dios. El templo es la casa de Dios. ¿Cómo voy vestido? Vestida. ¿A qué horas llego? ¿Qué hago al entrar al templo? Debo saludar al dueño de la casa, que es Dios. Me pongo de rodillas un momentico, hago la señal de la cruz y voy a buscar una banca. Y si voy con mi papá, con mi mamá, ¿qué lugar les dejo a ellos? Y llego y me arrodillo allí para continuar saludando a Jesús. Y luego sí me siento en silencio. ¿Jesús llevaría hoy celular prendido al templo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Llevaría celular prendido al templo? Bueno, el sacerdote da el saludo tan hermoso. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo esté con todos ustedes. Es un saludo. ¿Qué respondo? ¿Cómo respondo, amigos? ¿Cómo respondo? Luego viene el acto penitencial. Qué bonito, amigos. Qué despacio. Ustedes y yo pidamos perdón por aquello que no ha estado bien. Para poder gozar de todos esos frutos maravillosos de la Eucaristía. Nada de carreras para pedir perdón, amigos. Despacio, orando cada palabra. Esperando y recordando para pedir perdón a Dios. Y tener un corazón limpio para vivir esos milagros que Dios hace a través de la Eucaristía. Amén. Bueno, amigos. Después, amigos, más adelante está la lectura de la palabra de Dios. La liturgia de la palabra. Donde vienen las lecturas. Amigo, amiga que está escuchando. Dios le va a hablar a usted. A usted. Esté muy atento. En ese momento usted pida la ayuda al Espíritu Santo para estar atento, atenta. Porque Dios le va a hablar de una manera maravillosa. Dios puede cambiar su vida, transformar su vida. En ese momento, a través de una lectura, si usted está atento, atenta, respetuoso, escuchando. Entonces, amigos, qué importante es estar, poner la atención como Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Todos nos distraemos. Yo también. Pero volver, volver, amigos, no fijarnos tanto en el lector, en el proclamador, sino en el contenido. Porque, ¿saben qué, amigos? Es Dios hablando. Es Dios proclamando. Es Dios que quiere comunicarnos sus milagros, su buena noticia. También la corrección. Puede ser una corrección lo que Dios nos haga a través de la palabra. Y qué importante es que usted luego llegue a su casa y busque esa palabra. Busquela, amigo. La palabra es vida para el que la acoge y un remedio para el cuerpo. Qué hermoso que en casa tomemos la palabra. Y si la tomamos antes de ir a la Eucaristía, todavía superior. Maravilloso. Excelente. Porque cuando usted llega a la Eucaristía, ya lleva una semilla divina en su alma. Recuerdo cuando yo estuve en un lugar de oración. Allá se leía la palabra por la noche, la palabra del día siguiente. Y hace 20 años que no estoy en ese lugar de oración. Y quiero decirles que todas las noches, antes de acostarme, yo busco la palabra, las lecturas del día siguiente. Y me acuesto con esa palabra, amigos. Con esa palabra de Dios en mi corazón. Porque la palabra es vida para el que la acoge y un remedio para el cuerpo. La palabra nos da alegría. La palabra nos llena de esperanza. La palabra nos cambia, amigos. Y si es desde por la noche, qué bueno es apagar el celular temprano. Yo le decía a los niños, yo no tengo en mi cuarto un celular. Me gusta un televisor. Me gusta ir al cuarto pronto. ¿Saben para qué? Para escuchar a Dios. Para hablar con Dios. Bueno, amigos, y en el momento de las ofrendas. A veces nos distraemos mucho en el momento de las ofrendas. ¿Qué podemos hacer en ese momento de la ofrenda? Dar la ofrenda. Lo que llevemos, amigos. Apartemos lo mejor para el templo. ¿Qué haría Jesús? ¿Jesús echaría un billete roto? ¿Un billete que ya no está en circulación? ¿Jesús echaría teniendo bastante? ¿Echaría una monedita si las monedas y los billetes los guardaría? ¿Qué haría Jesús? ¿De quién es el templo? Es la casa de Dios. Pero es su casa, es mi casa. Que ojalá nosotros antes de ir a la Eucaristía apartemos la ofrenda del templo. Apartemos. ¿Qué daría Jesús? Lo mejor o cualquier cosa. Y también que nadie se entere de lo que estamos dejando allí como ofrenda. Y también pongamos en el altar nuestras vidas. Ponga la vida suya, la de su esposa, la de sus hijos. Colóquelo allí en el altar. Señor, en el momento en que están recogiendo las ofrendas, usted se está ofreciendo a Dios como una ofrenda también con Jesucristo. Qué hermoso, amigos, poner allí la familia. Qué hermoso es vivir así una Eucaristía. Porque estamos contentos, estamos participando. No estamos escuchando. Estamos participando. Así que vamos a vivir a partir de hoy la Eucaristía. Jesús, tú que harías en mi lugar. Como Jesús. Amén. Bueno, amigos, amigas. Y ahora, la consagración. El momento en que esa hostia se convierte en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre de Cristo. ¿Qué hay que hacer, amigos, en este momento tan sublime, tan sagrado? En el momento en que nosotros sabemos, pongámonos de rodillas, amigos, que solamente el que está impedido físicamente para ponerse de rodillas se quede de pie. Cuando usted se arrodilla, Dios desciende, baja hacia usted por la humildad que ve en usted. Cuando usted se queda de pie, Dios se aleja. Ante el orgullo, Dios se retira. A veces una persona piensa que es más hombre, más varón, sobre todo el hombre. Cuando se queda de pie en la consagración. Y mira a otros que están adelante. Y se queda de pie como otros que están de pie. ¿Cuántas veces el papá lleva a sus hijos a la Eucaristía? Y en el momento de la consagración, el papá se queda de pie. El joven, la joven se queda de pie. Y el niño se queda de pie. ¿Quién se pone de rodillas? La mamá. Casi siempre la mamá. ¿Qué está viendo el niño? ¿Cuándo se va a poner de rodillas el niño? ¿Cuándo se va a poner de rodillas ese joven? Si no ve a sus padres. Si no lo está viendo. Aquella mamá tan linda que me dijo, hermana, ore por mi hijo. Él no quiere ponerse de rodillas en el templo, en la consagración. Él se queda de pie. Él saca el celular. Y yo le dije, perdone, ¿usted lo llevaba a él de pequeño? No, no lo llevaba. Y cuando lo llevé, ya era tarde. Amigo papá, amiga mamá, vamos a darle el ejemplo a los jóvenes, a los niños. No hay que obligarlos allí bravos, molestarlos en el templo. Es el ejemplo que ellos están viendo constantemente en nosotros. Si usted se pone de rodillas, Dios sonríe. Dios baja hasta usted. Si usted se queda erguido, derecho, de pie, Dios no va a usted. Se siente triste. Se siente como que usted le está retando. Dios, Dios, no, amigo, amiga. Vamos a ser como Jesús en el templo. Vamos a comportarnos como Jesús. Vamos a vivir eso, ese respeto hacia Dios en la Eucaristía y en todo momento. Desde que se entra al templo, amigos, el lugar sagrado. Pero no vamos a ser diferentes en la calle. Tenemos que ser iguales. En el templo, como dice la palabra, como dice Dios, sean santos en toda su conducta. Porque yo que les he llamado, soy santo. Y sobre todo, Jesús. ¿Tú qué harías en mi lugar? Yo no tengo por qué mirar que el de adelante no se puso de rodillas, yo tampoco. Si adelante de mí hay un joven, o un caballero general, o una muchacha, ella no se puso de rodillas, yo tampoco. ¿Qué haría Jesús? ¿Saben qué haría? Bendecir a esa joven. Bendecir a ese joven. Bendecirlo. Bendecirle, Señor, yo me arrodillo por ella, por él. Y ojalá que veamos después esa misma persona en la Eucaristía y veamos que en la consagración se arrodilla, se pone de rodillas. Porque usted y yo nos hemos puesto de rodillas por él, por ella. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y vamos a vivir felices, amigos. Vamos a ser ordenados por dentro y por fuera como Jesús. Vamos a arreglar el cuarto como Jesús. Vamos a hablar como Jesús, amigos. Jesús, ¿tú qué harías en mi lugar? Y así nosotros seremos felices y van muchos a ver a Jesús en nosotros. Jesús se va a sentir orgulloso de usted y de mí. Amén. Bueno, amigos, amigas. Vamos a orar un momentico. Te damos gracias, Padre Celestial, por habernos dado a Jesucristo, por haberlo dejado en ese pedazo de pan y en ese poco de vino. Bendito sea, Señor, por todos los templos, por todas las iglesias que hay en la ciudad, por las puertas abiertas. Bendito sea, Señor, porque tú nos invitas, porque tú nos esperas, porque tú nunca nos obligas. Por eso, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, danos la gracia de ir a la Eucaristía, de ir a recibir, a honrarte primero, a bendecirte, a alabarte y a recibir todos esos frutos de salvación que tú nos regalas en cada misa. Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón para entender que tú eres un Dios de amor, que vamos a salir transformados, renovados de cada Eucaristía. Bendito sea, Señor, por aquellas personas que nos enseñaron, que nos están enseñando, que nos aumentan la fe para creer que tú estás vivo, que tú allí en ese momento de la consagración, te conviertes en Cristo, vivo, misericordioso, para cada uno de nosotros. Bendito y alabado seas, Señor, por todos los favores recibidos, por cada misa, Señor, bendito seas, hoy y siempre. Amén, amén y amén.